Perdona si me conociste, arregatado Esa noche lo hicimos en todos los lados Y que rico fue, y que rico fue Tenemos un trato, se pone en pos y me envía Todos los retratos siempre que estamos a Me tira pa' pasarle rato Tenemos un trato, se pone en pos y me envía Todos los retratos siempre que estamos a Me tira pa' pasarle rato Me llega en las cuatro, cuatro, cuatro Siempre en cuatro, 24 se ve más y ese es el trato Se quita la ropa y me modela en taco, siempre en taco Lo hacemos por cámara y me ruge, ella es mi felina Baja con cannabis y piensan que ella es de la china Paquea en la rata, no le baja y agua pa' encima No le baja y agua pa' encima Tenemos un trato, se pone en pos y me envía Todos los retratos siempre que estamos a Me tira pa' pasarle rato Pa' pasarle rato, tenemos un trato Se pone en pos y me envía todos los retratos siempre que estamos a Me tiro pa' pasarle rato Pa' pasarle rato, rato, rato Sin romper el con, con trato, trato Tenemos un trato, trato, trato Se pone en post y me envía el retrato Pa' pasarle rato, trato, rato Sin romper el con, con trato, trato Tenemos un trato, trato, trato Se pone en post y me envía el retrato Tenemos un trato Se pone en posa y me envía todos los retratos Siempre que está mojada Me tira pa' pasar el rato Tenemos un trato Se pone en posa y me envía todos los retratos Siempre que está mojada Me tira pa' pasar el rato Oh yeah, anja, anja Tu amante toda la noche, baby, en el dos Dicen los happy erros Los gym music Dile que lo tenemos con ti y yo Yo te lo dije El álbum No, no No, no No, no All right No, no